¿Qué es el Consejo de Desarrollo? Dos meses en los cuales mientras hay un cambio de gobernador, mientras sociedad civil propone, esto lo único que viene a hacer sería bloquear como sector privado organizado, lo único que pedimos es trabajar en equipo tanto como el sector público como privado. Un fallo de la Corte de Constitucionalidad en la cual aparentemente se tienen que hacer algunos cambios, de manera personal no he sido notificada por lo cual sigo todavía en el cargo. ¿Qué es el Consejo de Desarrollo? Cambiar 16 gobernadores, comenzar procesos, aunque no nos parezcan que los gobernadores que elige el presidente sean idóneos, comenzar de cero estos procesos puede ser un remedio difícil de pasar. Y el alcalde ahí tiene toda la razón, el señor alcalde que habla tiene toda la razón. Los primeros que van a empezar a ver el atraso en muchos de los proyectos serán precisamente las alcaldías. Imagínate las alcaldías de 16 departamentos, básicamente todo guate pues, ¿verdad? Y va a ser pues que 95% del país se queda paralizado. Y los alcaldes empiezan, entonces es como un efecto dominio, ¿verdad? No hay gobernador, consejo de desarrollo, alcalde, los comudes, los coordinadores y luego los cocodes. Entonces empieza a presionar este, este va presionando para arriba, pero este no puede decidir porque entonces no se ha tomado una decisión a este nivel. Entonces el que termina siendo jamón del sándwich ahí es el alcalde. ¿Por qué? Porque ¿a dónde va a ir la comunidad? A su autoridad más pronta, más local. Y a este más próxima y a esta autoridad le van a exigir. La respuesta es, mire, pero no puedo porque no tenemos gobernador y en esa mesa es donde se decide mucho de lo que las comunidades están pidiendo. Entonces es un caso, es una decisión de la CC que en realidad tiene más aristas, tiene más, una onda expansiva más grande. Y pero eso sí, los alcaldes, de esos si son 16, yo preferiría que no fueran 16. De hecho, mejor hubiera la cosa, hubiera seguido como está, por cuestiones de ejecución. Pero ya hay una orden de la CC, el mismo presidente tiene razón, la tiene que cumplir, no hay para dónde, y tiene que darle lo más rápido posible. Pero aún aunque sea muy rápido, como dice el representante de Cámara de Comercio, aún es, aunque tomara dos meses, ya son dos meses de atraso. El espíritu del artículo 42 pareciera que es, vamos a hablar del espíritu de ese artículo, como que la sociedad civil o la comunidad organizada tuviese alguna participación en la forma de proponer candidatos para las gobernaciones. ¿Qué es esto? O sea, que los gobernadores sean personas honorables y conocidas por la comunidad. Ese es el espíritu, pero al parecer, cuando vemos la realidad, nos topamos con dos cosas. Una, que pueda que esa terna no sea de confianza del presidente, y el presidente tiene todo derecho a elegir a una persona que sea de su entera confianza para este tipo de puesto. Porque ya hemos hablado cuál es el papel del gobernador según la norma actual. Pero el segundo caso es, ¿qué pasa cuando el presidente nombra a aquellos que fueron candidatos a diputados, candidatos para alcalde, que tal vez no tienen los atributos para ser un gobernador eficaz? ¿También puede pasar eso, Daniel? O sea, una elección no idónea de parte del presidente, aunque sea legal, puede suceder. Bueno, si estamos hablando del espíritu, mire, yo, con todo el respeto y el cariño que yo le tengo a los colegas abogados, es imposible que... Mucho lirismo. Es el punto. Mucha lirica. ¿Qué es eso que se dice? Cuatro abogados, cinco interpretaciones, pues esto va por ahí. Sinceramente, doctores tiene la iglesia, y cuando tú te lees esto, yo sí creo que se puede interpretar de una manera y se puede interpretar de otra. O sea, yo no creo que aquí digas, no, aquí se está cumpliendo la ley, como están diciendo algunos tuiteros, perdón. Pero había una interpretación antes de qué suponía eso, ese articulado, y ahora una nueva interpretación por parte de la ACC, que sinceramente creo que sí es retorcer un poquito y forzar un poquito el lenguaje. Jalar mucho. Pero, una vez más, es perfectamente legal. Nadie está dudando de la legalidad de lo que está diciendo la ACC. Simplemente hay que dejar que haya cierto grado de interpretación y luego, como es un asunto público, discutir esa interpretación. Pero no estamos hablando necesariamente de... O sea, para mí eso no es importante. Yo, sinceramente, yo no creo que tengamos que hacer análisis político con leyes. Y estas cosas, cuando las digo, normalmente los abogados escandalizan. Pero como hay un ámbito para interpretar, lo que hay que entender es por qué se interpreta de esa manera. Y la razón nunca es legal. La razón es política. Entonces, en ese proceso de por qué se está interpretando ahora, yo creo que es que hacemos esta lectura de que, de verdad, el Ejecutivo, además, sí, nadie está defendiendo que el Ejecutivo sea lo más eficiente del mundo. Tenemos un presidente que está ahí por accidente y que lo está pasando muy mal como jefe del Estado, como ejecutor, pero no está ayudando todo lo demás. Y yo sí creo que hay una intención de generar cierta sosora política por distintos actores y por distintas razones. Pero que siempre va a favorecer a los que están en la oposición. Porque la percepción es que el gobierno está paralizado, que Jimmy Morales no ha podido liderar un esfuerzo para, en concreto, ofrecer algo a la población. Esa es la percepción que en este momento reina y que mucha gente, desde que estamos leyendo los comentarios, dicen, bueno, las obras no avanzan. Y como hablábamos en los bloques anteriores, siempre se va a buscar un culpable. Y menos van a avanzar ahora. Y ese va a ser el presidente. Y menos van a avanzar ahora, ¿verdad? Porque primero hay que tomar. El presidente no tiene opción. Eso él mismo lo reconoce. Vimos las declaraciones de presidente. Escuchamos las declaraciones del presidente y él mismo dice que va a cumplir con lo que es la norma. Él no tiene opción. Él tiene que cumplir con lo cual interpretación de la CC, cualquier interpretación que haya sido. De hecho, para eso está la CC. La CC está para eso, o era para interpretar. Esa es una de las funciones de la CC. Pero, interpretación que dio CC ya es definitiva. El presidente tiene que seguir. Aquí son los tiempos los importantes. Los tiempos en los cuales se va a elegir, se va a sacar. De hecho, hacían una pregunta ahí que si pueden, pueden elegir de la terna anterior. Eso no está regulado. Aquí el prerequisito para elegir de una terna sería que presentaran la misma terna anterior. Y yo no sé si ahora Consejos de Desarrollo ya con más... Pero si el presidente, que es el que nombra, nombrase a alguien que ya está en la terna, ¿no se podría argumentar que ya cumplió lo que está diciendo los ESE? Pues es posible. ¿En aras de agilizar el proceso? Ahí no, sino que no dice, tengo que volver a repetir otra vez el proceso de negociación y nada más. Sí, pero eso sí dejan entrar a los mismos de la terna, porque no solo es una decisión de... Es que no hay que dejar entrar, con designar el nombre que ya estaba en la terna, que creo que es lo que se está refiriendo Selvin cuando está diciendo eso en Twitter. Sí, pero la propuesta viene precisamente de los que conforman la mesa. Entonces, ahí, en esa mesa es donde está el jala y estira, porque ahí es donde está... Y ustedes coincidieron en la palabra político, ahí es donde está la decisión política. Si fueran los mismos, si fueran los mismos, creo que aceleraría el proceso. Dudo que sean los mismos. Dudo muchísimo que sean los mismos. Pero ahí sí se encontrarían esas mismas personas que integran la mesa en una inconsistencia. Si presentaron una terna en un momento, que digamos la gran alegata es que el presidente no tomó en cuenta a esos tres candidatos, pues realizar otro proceso para otra terna pone en contradicción la decisión que ellos tomaron al presentar una primera terna. Entonces, yo sí vería ahí una mala intención de repetir desde cero el proceso si ya existía una terna designada por la mesa. Y mal se vería esta mesa comenzando de nuevo, porque entonces estaría dudando de su propio criterio. Sí. O sea, puede pasar lo que decís, pero yo digo, en aras de agilizar ese proceso, si ya hay ternas, de allí el presidente debería elegir a su gobernador. Bueno, si seguimos con la consistencia que la terna... Vamos a ver, ¿cuál es el alegato de la UNE? El alegato de la UNE es que los gobernadores fueron seleccionados, no digo electos porque no hubo elección, sino que el gobernador fue seleccionado fuera de la terna propuesta. A ver. Eso es. Y que esa selección fuera de la terna propuesta contraíce el artículo 42. Va. Entonces, ¿qué hace la CC en la interpretación de la CC de la normativa? Regresa el proceso, digamos, entre comillas, al artículo 42, que es, debe elegir de la terna propuesta. Siguiendo en tu lógica, y la comparto totalmente, es, va. Entonces, jalen a los tres que estaban en la terna, pues, porque si eso era lo que estaba malo... A uno de los tres. Entonces, jalen a los tres y de esos tres se elige el que va a ser gobernador a gobernador. Selecciona uno. Bueno, eso en el mundo fantástico, en el mundo político real. Y yo realmente creo que quienes pusieron ya este cambio o este regreso al proceso, ya tienen sus candidatos y posiblemente no sean de los tres que originalmente estaban en la terna. Y eso entonces sí complica... Y porque ya estamos llegando a las elecciones de 2019. Eso sí complica mucho el escenario. Le vamos a la pausa. La etiqueta es CF Gobernadores. Envíe sus comentarios y opiniones. Volvemos luego de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!